¿Quién? Emilia. Estaba por marcarte. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ay, qué alto que sos. No me acordaba. ¿No llegó todavía? No, no, no. Tenemos tiempo. Ay, estoy un poco nerviosa. ¿Por? Al contrario. Le va a dar gusto verte. Llegó la famosa Emilia. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Sergio. Seguramente no te acuerdas de mí. Sergio. Ah, me muero, boludo. No lo puedo creer. ¿Cómo no me voy a acordar de vos, Sergio? Sergito. Estuviste casi en Buenos Aires cuando eras un pendejo. ¿Pendejo? Un pendejo. ¿Cómo? Un nenito, un chiquito, un pibito, un pendejo. ¿Cómo se dice pendejo? No, se usa así aquí. ¿Ah, no? No te preocupes. Ok. ¿Cómo se llama mi mujer? Hola. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué linda. Qué bonita tu chamarra. Gracias. ¿Y tu esposo no viene? Ay, no, no. Es que no. No, hombre, no. Mercedes. Ella se quedó en el hotel descansando. Estaba muerta, pobre. ¿Lleva mucho tiempo acá? Sí, llegamos hace dos semanas a Cancún. Me encantó. Después hicimos Chiapas, Oaxaca y cuando nos llamó Jonás no venimos para acá, para el DF. Qué lindo. Qué lindo, muy lindo México. ¿Y cuánto tiempo más se queda? Mañana ya. Nos vamos a Guanajuato, al Festival Cervantino. Guanajuato es lindo, pero no te recomiendo ir durante el Cervantino. ¿Por? Se llena de puro marihuana. Ah, qué asco. No, lo que pasa es que nosotras planeamos el viaje porque nos vamos a presentar en el festival, por eso. Y de paso nos quedamos un poquito para conocer y todo. Claro, eres actriz. Qué difícil, ¿no? ¿Por? No, aquí en México es básicamente imposible. ¿Qué decís? En México es casi imposible hacerle a la artistiada, por eso Ana lo dejó. Ay, nada que ver, Bolivia, no tenés ni idea. Perdón, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy abogado. Claro, claro, por eso. Entonces, opiná de abogacía, no de teatro. No, la verdad, acá en México hay más teatro que en Buenos Aires. Es más, en nuestra generación había cinco mexicanos que llegaron y no pararon de laburar acá. Re talentosos. Voy a llamar a Sofía para ver dónde viene. ¿Por qué no se sientan? Dale. Emilia, ¿qué te ofrezco? Ya, ya tomé mi vaso de agua, ¿está bien? No, insisto, estamos celebrativos. Eh, una cervecita. Una cervecita. ¿Otra cubita, corazón? Sí. Ya regreso. ¿Cubita qué es cubita? Son con coca. ¿Qué? Son con coca. ¿Pica? No. ¿Hace cuánto que están casados? Dos años. ¿Pica? Ya llegan en cinco minutos. ¿Che, puedo salir a hacer una llamada? Claro, ahí en la cocina está la puerta. ¿Has visto a Gonzalo? Yo pensé que estaba contigo. No. Ella es Mariana, la novia de Gonzalo. Ella es Emilia. Hola. Hola. No, ya le marqué como cinco veces y no me contesta. Encantada. Pues nada, no sé, no sé por qué siempre se desaparece así. ¿Te enojaron otra vez? No, no nos enojamos. Siempre así. Solo poniendo unas más en el refri, ahorita te llevo la tira. Ah, no te preocupes. Voy a hacer una llamada. Hola. 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 Mierda. Ey, ey, no sé qué viste. No, tranquilos, tranquilos. Estaba buscando un baño. Oye, eso no fue nada. A ver, yo no vi nada, ustedes no vieron nada, todo bien. Por mí, hagan lo que quieran, chicos. Nada más que tengan un poco más de cuidado. Bueno, tengamos, ¿no? ¿Baño? Te llevo. Dale. 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 Listo. Listo, ya están aquí. Ya se están estacionando en Villarán. Yo llevo las bolsas. Dale. 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 ¡Suscríbete! Emilia, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en Oaxaca. Ella tiene la culpa. Cuando me dijiste que estaba en México, se me ocurrió invitarla. Ay, amor. Qué linda que sos. Ay, no sabes cuánto te lo agradezco. No, yo te lo agradezco a ti. Qué bueno que sí pudiste venir. Eso sí, ojalá tu mamá. Hasta con el mismo corte de pelo. ¿Te acordás, Ana? Qué lindo que te quedaba el pelo corto. Bueno, te traje algo. ¿Tanto tiempo has guardado esto? ¿Cómo no lo voy a guardar, boluda? Si fue la época más linda de nuestra vida. Mira, Sofía. Es el primer programa que tuvimos del montaje que hicimos. Qué bonito, mamá. ¿Y Mercedes dónde está? Ah, en el hotel. Se quedó descansando porque estaba muerta la pobre. Venimos viajando como locas. Además, no creo que acá hubiera sido muy bien recibida. ¿Ya viste a mi hermano, Sergio? Sí, ya lo vi. Estuvimos charlando un montón con él y con la esposa. ¿Y a mis hijos? No, no los conozco. Ven. Nos vemos. Gonzalo, Santi, vengan. Es mi amiga de Argentina. Ándele, muchachos. Vengan. Saluden. Hola. Ándele, muchachos. Vengan. Ándele, muchachos. Vengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora te veré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7 vidas te veré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas te empe�é 7 vidas te empe�é 7 vidas te empe�é 7 vidas te empe posting 7 vidas te empe Schrо end 7 vidas te empe Formal Gracias por ver el video.